Como ya hiciera el gobierno de Rajoy con 80 millones de euros en la variante de Peñíscola-Beni-Carlo-Binarós, ahora también da un pasito más para con 2 millones de euros supervisar unas obras de 65 millones que permitirá suprimir 68 curvas que harán más feliz la vida a los vecinos del sports, pero también mucho más...